¿Cuál ha de ser la misión de una empresa? Es decir, ¿a qué debe dedicarse el consejo de administración que dirige el destino de una empresa? En el año 1970, el premio Nobel de Economía Milton Friedman publicó un artículo en el New York Times que ha sido muy influyente a la hora de definir, a la hora de perfilar cuál era la misión, el objetivo que debía cumplir una empresa y todo su consejo de administración. De acuerdo con Friedman, el consejo de administración de una empresa, sus directivos no eran más que empleados de los accionistas y, por tanto, decía, su responsabilidad consiste en administrar el negocio de acuerdo con los deseos de los accionistas, los cuales generalmente consistirán en ganar tanto dinero como sea posible dentro del respeto a las reglas básicas de una sociedad, tanto aquellas materializadas en la ley como en las costumbres morales. Es decir, la tesis de Friedman, que se popularizó a partir de ese momento, es que el objetivo de una empresa, el destino al que debe conducirle el consejo de administración de esa empresa, es a maximizar sus ganancias, a maximizar los beneficios monetarios que esa compañía genera para el accionista. Cuanto más dinero gane una empresa para sus accionistas, tanto mejor se estará comportando su consejo de administración. Esto, esta idea, ha definido durante mucho tiempo lo que algunos han llamado el capitalismo neoliberal, es decir, la obsesión de las compañías por maximizar sus beneficios monetarios, desatendiendo toda otra serie de objetivos sociales que también son relevantes, tan o más relevantes, dicen que las ganancias monetarias, y que, por tanto, también deberían ser directamente atendidos por las empresas, también deberían ser tenidos en cuenta por los consejos de administración cuando definen a qué debe dedicarse y cómo debe dedicarse una compañía. En los últimos días, de hecho, ha comenzado a cobrar fuerza una opinión radicalmente opuesta a la anterior, y ha venido no de algún tipo de pensador, de ultraizquierda, de algún tipo de intelectual anticapitalista, sino que es una opinión que ha sido suscrita, que ha sido apoyada, que ha sido promovida por 200 de las mayores empresas del planeta, en concreto por la asociación conocida como Business Roundtable, que agrupa a empresas tan diversas como Apple, como Amazon, como Visa, como Mastercard, como Exxon o como BlackRock. Todas estas compañías han firmado un manifiesto que algunos han visto como el primer paso para replantear, para reinventar el capitalismo en el siglo XXI, donde esencialmente dicen que las empresas no deben dedicarse a maximizar el valor que esa compañía genera para los accionistas, sino que deben maximizar el valor que generan para cinco grupos de stakeholders, es decir, cinco grupos de agentes conectados con la empresa. En concreto, los accionistas, pero no sólo los accionistas, y no de manera prioritaria o preferente los accionistas, sino accionistas, proveedores, clientes, trabajadores y la comunidad donde esas compañías están insertas. Notemos que no se trata de que el manifiesto diga que una compañía debe preocuparse por los trabajadores, por los clientes, por los proveedores o por la comunidad, como vía para maximizar las ganancias de los accionistas, lo cual, en muchos casos, puede tener bastante sentido. Es decir, unos trabajadores insatisfechos no van a ser tan productivos, probablemente, como unos trabajadores contentos, como unos trabajadores bien pagados, y, por tanto, la vía, el camino para maximizar las ganancias del accionista, puede ser, justamente, tener a los trabajadores satisfechos, o que unos consumidores, a los que no les guste el producto que vende una empresa, evidentemente, no van a adquirir ese producto, no van a estar dispuestos a pagar mucho por él, y, por tanto, tampoco maximizarán las ganancias de los accionistas. No, el argumento no es ese. El argumento no es que, en muchos casos, haya que cuidar, haya que preocuparse muy en serio por el resto de stakeholders de una empresa para maximizar las ganancias de los accionistas, sino que el objetivo único no puede ser maximizar las ganancias de los accionistas, sino que, en general, la empresa ha de preocuparse en pie de igualdad por los accionistas y por el resto de stakeholders de la compañía. Con lo cual, si hay medidas que se dirigen a minimizar, o a reducir, las ganancias de los accionistas, para generar bienestar en los otros grupos con los que se relaciona la empresa, bienvenidas serían esas medidas. Por tanto, tenemos una especie de conflicto entre dos visiones, a mi juicio, extremas. Por un lado, la visión de Friedman, o tal como se ha interpretado la visión de Friedman, que es la empresa sólo ha de preocuparse por maximizar las ganancias monetarias de los accionistas, y, por otro, la visión nueva de la Business Roundtable, donde vienen a decir que sí han de preocuparse por maximizar las ganancias de los accionistas y el bienestar y las necesidades de otros agentes en pie de igualdad con los accionistas, siendo, por tanto, los accionistas un grupo más a tener en cuenta. ¿Cuál de las dos visiones es acertada? En realidad, ninguna de ellas. Las dos se equivocan en aspectos fundamentales. Empecemos por la visión de la Business Roundtable. Cuando dicen que las empresas no tienen que preocuparse por maximizar de manera preferente el valor que generan para los accionistas, en realidad lo que están diciendo es que las empresas van a estar condenadas a desaparecer. No olvidemos que las empresas son instrumentos, son mecanismos, son organizaciones que son creadas, que son financiadas, que son nutridas de recursos por los accionistas. Por tanto, son mecanismos por los cuales los accionistas, en un sentido muy amplio del término, los socios, los dueños, es decir, también podemos encontrar aquí los cooperativistas o los promotores, incluso, de una ONG, son mecanismos por los cuales los dueños de esa empresa satisfacen sus preferencias que, en muchos casos, sí estarán relacionadas con ganar dinero. Decir que las empresas han de despreocuparse o no han de atender prioritariamente los intereses de los dueños es tanto como decir que estamos eliminando los incentivos y las razones para que las personas se asocien en crear empresas que promuevan determinadas actividades dentro de la sociedad. Afortunadamente, y esto es algo que sabemos, al menos desde los tiempos de Adam Smith, se da la feliz coincidencia de que, cuando los accionistas, en general, persiguen sus propios intereses, persiguen maximizar, por ejemplo, las ganancias monetarias, en general, ya digo, eso lo consiguen satisfaciendo también las necesidades de los consumidores. No se trata, por tanto, de que las empresas sólo tengan en cuenta de manera excluyente las necesidades de los accionistas, sino que, al tener en cuenta las necesidades de los accionistas, necesariamente han de tener en cuenta las necesidades de los consumidores. Porque si una empresa no satisface los fines últimos de los consumidores, en general, se pueden dar excepciones, por ejemplo, de mercados monopolizados, pero, en general, esa empresa no será capaz de prosperar ni será capaz de generar ganancias para los accionistas. De modo que, no será por la benevolencia de los accionistas que los consumidores salen beneficiados, sino que será el propio interés de los accionistas el que lleve a que los consumidores también salgan beneficiados. Y esto es algo, por cierto, dicho sea de paso, que constituye un logro muy notable de una economía capitalista. En una economía capitalista, conseguimos orientar el interés personal, el interés incluso egoísta, de cada persona en una especie de altruismo estructural, en una especie de altruismo estructural forzado. Cada persona, previo a satisfacer sus necesidades, necesita satisfacer las necesidades de otras personas. Al menos, insisto, como regla general, es verdad que puede haber funcionamientos no eficientes de los mercados que conduzcan a que haya fricciones, a que haya un mal funcionamiento de esta lógica. Pero, en general, con mercados abiertos, con mercados libres, con mercados competitivos, el accionista satisface sus necesidades, satisfaciendo previamente las necesidades de los consumidores. Por tanto, la idea de la Business Roundtable es una idea absolutamente disfuncional que lleva a que las empresas se descapitalicen. Si los accionistas son maltratados sistemáticamente dentro de una empresa, dejarán de crear empresas o, en todo caso, de aportar nuevo capital para que las empresas puedan generar su actividad. Ahora bien, ¿significa esto que Milton Friedman tiene razón cuando dice que el propósito de una empresa ha de ser el de maximizar las ganancias monetarias de esa empresa? Bueno, aquí convendría leer mejor el párrafo que antes hemos citado de Milton Friedman, porque se suele interpretar ese párrafo sólo tomando la última frase y olvidándose de la primera. Lo que dice Friedman es que las empresas han de maximizar o han de satisfacer las necesidades, las preferencias de los accionistas. Y luego añade, generalmente, esas preferencias consistirán en maximizar ganancias. Nos hemos enfocado, o algunos se han enfocado excesivamente en lo segundo, en la maximización de las ganancias, olvidándose de la primera parte. Es decir, que los accionistas de una compañía pueden tener otras preferencias y, normalmente, en economías ricas desarrolladas, tendrán otras preferencias distintas a la mera maximización de ganancias. Un accionista, por ejemplo, puede estar preocupado genuinamente por el cambio climático. Un accionista puede estar preocupado genuinamente por la polución en su ciudad. Un accionista puede estar preocupado genuinamente por la situación laboral de los trabajadores. Un accionista puede estar genuinamente preocupado por que su empresa sea honorable, cumpla escrupulosamente los contratos, no intente forzar la redacción contractual de tal manera que el cliente salga perjudicado, aun cuando ello suponga, incluso a largo plazo, no ganar tanto dinero como podría llegar a ganar esa empresa. Es decir, hay preocupaciones, hay preferencias de los accionistas que no necesariamente pasan por maximizar las ganancias monetarias en el largo plazo. Y si es así, una empresa no sólo deberá preocuparse por maximizar ganancias a largo plazo, sino también deberá preocuparse por esas otras preferencias, esas otras necesidades, esos otros deseos de los accionistas, que son los dueños que utilizan instrumentalmente la empresa para satisfacer ese conjunto variado de necesidades. Por ejemplo, si los accionistas de una empresa están muy preocupados por el cambio climático, lo que no deberá hacer esa empresa es maximizar sus ganancias a costa de maximizar sus emisiones de CO2. Puede que esa empresa tenga que renunciar a ganar tanto dinero como el que podría ganar para evitar emitir tanto CO2 como el que está actualmente emitiendo. En caso contrario, si maximizara ganancias maximizando las emisiones de CO2, sus accionistas saldrían perjudicados. Las preferencias, las aspiraciones de sus accionistas se verían mermados. Y por tanto, la empresa no estaría obrando correctamente. Algunas veces, sin embargo, suele replicarse a este argumento de manera cuando menos interesante. Se podría decir perfectamente que el objetivo de una empresa ha de ser maximizar las ganancias monetarias para luego proceder a distribuir esas ganancias monetarias entre los accionistas y que con el dinero que cada uno de sus accionistas consiga gracias a la distribución de ganancias de la empresa, ya a nivel particular, ya cada accionista por su cuenta promueva aquellas actividades que considere más adecuadas. En la medida en que los accionistas pueden tener preferencias, necesidades diversas, la empresa ha de concentrarse en aquello que une a todos los accionistas, que es ganar dinero. Y ya luego, con ese dinero que gane, que cada accionista promueva, persiga sus propios objetivos personales. Retomando el ejemplo anterior, en lugar de que la empresa se preocupe por minimizar las emisiones de CO2, que maximice las emisiones de CO2 para maximizar ganancias, y luego que aquellos accionistas preocupados por el cambio climático, con su dinero, donen, transfieran fondos a algún tipo de asociación, de ONG o incluso de gobierno, para que promueva campañas de concienciación contra el cambio climático, o acciones que contrarresten ese cambio climático. Sin embargo, este argumento, que en algunos casos tiene mucho sentido y es correcto, no es válido para todos los supuestos. Como han recordado recientemente dos economistas, Luigi Zingales y el premio Nobel de Economía Oliver Hart, este argumento sólo sirve para aquellos casos en los que la actividad de la empresa genera externalidades positivas o negativas que son perfectamente separables de la actividad de la empresa. Es decir, cuando sea cierto que el accionista pueda promover perfectamente aquellas campañas o aquellos objetivos sociales que el accionista desea promover al margen de la actividad que desarrolla la empresa. Por ejemplo, si un accionista quiere dar dinero a la beneficiencia, tiene mucho más sentido que lo done él a que lo done la empresa, porque no está ligado a la actividad de la empresa el dar dinero a una ONG. Sin embargo, cuando existen actividades que generan externalidades total o parcialmente inseparables de la actividad de la empresa, por ejemplo, emisión de CO2, no es verdad que la solución óptima siempre pase por maximizar ganancias, repartir dinero al accionista y que luego el accionista persiga sus propios objetivos. ¿Por qué? Pues porque si la empresa emite mucho CO2, puede ser eso más dañino contra el objetivo que persigue el accionista, que es luchar contra el cambio climático, puede ser eso más dañino en términos netos que el efecto que se consiga con las campañas de concienciación. Es decir, que si las campañas de concienciación son menos eficientes para combatir el cambio climático que reducir marginalmente las emisiones de CO2 de la propia empresa, lo que debería hacer la empresa es reducir las emisiones de CO2, porque no hay una actividad que sea la equivalente en sentido inverso fuera de la propia actividad de la empresa. No hay ninguna causa a la que el accionista pueda donar fondos que contrarreste exactamente toda la influencia negativa que sobre los objetivos del accionista está generando la empresa. Por tanto, en aquellos casos en los que las externalidades no sean separables de la actividad de la empresa, la empresa deberá tenerlas en cuenta en su función de objetivos. Deberá tenerlas en cuenta cuando dirija su actividad. O dicho de otra manera, el objetivo de una empresa sí es maximizar el valor que genera a largo plazo para el accionista. Pero no hay que entender valor en términos restrictivos o reduccionistas como maximizar las ganancias monetarias. En muchos casos, se maximizará el valor maximizando las ganancias monetarias, pero puede haber otros objetivos, otras preferencias de los accionistas que también deban ser tenidas en cuenta y que actúen como restricciones a esa maximización de ganancias. Por tanto, lo que en realidad ha de hacer la empresa, expresada de otra manera, es maximizar el bienestar de los accionistas. Se maximiza este bienestar maximizando ganancias monetarias o maximizando ganancias monetarias bajo las restricciones que imponen otras preferencias de los accionistas. Interpretando de esa manera, Milton Friedman sigue teniendo plena razón cuando dice que las empresas y los consejos de administración son instrumentos de los accionistas que deben someterse a las preferencias de los accionistas para desarrollar su actividad. De hecho, en última instancia, el manifiesto de la Business Roundtable, más allá de los casos en los que sí tenga pleno sentido que se exprese esa opinión, por ejemplo, Jeff Bezos es consejero delegado de Amazon, pero también es dueño de Amazon, por tanto, Jeff Bezos con Amazon puede hacer lo que considero oportuno, pero la inmensa mayoría de los consejeros delegados que han suscrito el manifiesto de la Business Roundtable no son propietarios de la empresa que están dirigiendo. Son asalariados, son mandados de los accionistas que les pagan mensualmente sus salarios. Y, por tanto, este manifiesto, en muchos casos, no es más que la enésima excusa de los consejos de administración para seguir parasitando, para seguir utilizando el dinero de los accionistas de aquella manera oportunista que ese consejo de administración considere adecuado. Es decir, no seguir las directrices de los accionistas, no satisfacer las preferencias de los accionistas, sino las suyas propias con el dinero de los accionistas. Y eso es algo que hay que combatir, porque es una captura de la empresa por parte de una élite oligárquica que en ocasiones es difícil de combatir debido a la dispersión de los títulos de propiedad de la empresa. Pero si ya es difícil de combatir en la práctica, sería un error reivindicar intelectualmente que los consejos de administración pueden dirigir las empresas como les dé absolutamente la gana, despreocupándose de los intereses y de las preferencias de sus accionistas. En definitiva, ¿deben las empresas preocuparse por los trabajadores, por los clientes, por las comunidades, por los proveedores? Sí, en la medida en que los accionistas se preocupen por ellos. Y dado que vivimos en una sociedad donde cada vez más personas se preocupan por más cuestiones distintas de la mera maximización de sus ganancias monetarias, tendrá sentido que muchas empresas, en la medida en que son instrumentos de los accionistas, también se preocupen por esos otros colectivos. Pero la preocupación por esos colectivos ha de seguir subordinada a las preferencias, a las necesidades, a los deseos, a las aspiraciones, a los sueños de los accionistas. Porque la empresa, insisto, no es más que el resultado de su ahorro y de la promoción empresarial que desarrollan los accionistas. Sin accionistas, sin dueños, sin propietarios que sufraguen el funcionamiento de la empresa, no habría empresas que desarrollen ninguna actividad. Y, por tanto, tratar de romper esta conexión no es más que condenar, en última instancia, a que las empresas desaparezcan, o al menos a que queden enormemente descapitalizadas.